¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Todo se sabrá Atención ¿Dónde está Santiago? Toma, toma Vuela por el aire Es una barbaria Cinco romano en la calle Para no se dejar en frente Que le cabe Debe ser abocable para lamentarse Eso huele a pobido Está jodido, querido, sabido Más ya no son a las fritas suicidas ¡Ay, que no lo da yo! Con su producción, con un nuevo invento Con la inteligencia desarrolla un cerno Si tuvieran esa astucia para el fiel Golpe a golpe El odio crece Tiempo a tiempo Todo se sabrá Volpe a golpe El odio crece Tiempo a tiempo Todo se sabrá Todo se sabrá Todo se sabrá situation Uno Todo se sabrá